...del maestro y la verdad que va a ser una oportunidad para poder hacer el gran reconocimiento que nuestros docentes se merecen. Tienen un trabajo muy importante en las aulas. Estoy recorriendo las escuelas en el interior y también ayer estuvimos por otras en los distintos barrios y quiero poner en valor la tarea que el docente realiza todos los días, más allá de las diferencias, más allá de las economías que queremos ir acompañando y mejorar. Creo que es muy importante poner en valor la tarea del docente y eso de alguna manera es lo que quiero desde la gestión que hoy me toca con mucha responsabilidad llevar adelante. Por otro lado, comunicarles que se ha dispuesto la realización de acto único el día viernes 8 en conmemoración del Día del Maestro, así que al pedirles a los colegas...